Hola familia Interespecie, hoy aprenderemos a meditar junto a nuestro animal. Nos acomodamos a su lado, pero sin ser necesario el contacto físico, para así no invadir el espacio de su energía. Cierra los ojos y realiza tres respiraciones profundas y de forma tranquila. Cuando sientas la relajación, imagina cómo en tu pecho aparece una intensa luz de color verde. Es tu chakra corazón, Anahata, el centro energético que regula el amor incondicional y la compasión. Observa cómo esa luz se expande iluminando todo tu pecho. Observa cómo esta luz se amplía y se dirige hacia el animal, envolviéndolo totalmente y fundiéndose ambas energías. Regocíjate en esta maravillosa sensación y disfrutad del tiempo que consideréis. El día que os conocisteis, los juegos que compartís y por supuesto el gran amor que os regaláis. Meditando junto a él, vuestra relación se verá reforzada. Recuerdo una frase de Guillermo Reyes, Dame una caricia y te seguiré hasta el fin del mundo.